Música Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Semana. Esta noche les presentaremos una entrevista con la Secretaria Adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre la nueva etapa de la represión que se vive en Nicaragua y la supuesta normalidad que proclama el gobierno. Conversaremos con la corresponsal extranjera Sandra Weiss, que fue agredida y asaltada por tomatierras armados cuando realizaba su labor periodística en Chinandega. Y aquí en el estudio estarán con nosotros los economistas Mario Arana y José Luis Medal para analizar el impacto del recorte presupuestario y la emisión de bonos por parte del gobierno mientras se profundiza la crisis política. El final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Música La criminalización de la protesta ciudadana tocó las puertas del Poder Judicial con la violación al debido proceso. El gobierno realizó a puerta cerrada los juicios contra los campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda, así como los jóvenes Glenn Slate y Brandon Lobo. Las autoridades judiciales negaron el acceso de familiares, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y medios de comunicación independiente. Decenas de miles de ciudadanos marcharon en Managua y otras ciudades demandando la liberación de más de 400 presos políticos, de los cuales 137 están procesados por presunción de terrorismo y asesinato. Organizaciones de derechos humanos cuestionan que ningún policía o paramilitar participante de la represión ha sido detenido y tampoco se encuentra enjuiciado. El asedio contra la prensa independiente recrudece en diferentes departamentos del país. Corresponsales de Radio Corporación, el noticiero Acción 10 y Voz TV han sido hostigados y amenazados de muerte. Francisco Espinosa, periodista de Ginoteca, tuvo que dejar su ciudad porque pusieron un precio de 7 mil dólares a su cabeza. Porque ellos saben que sé muchas cosas desde antes, como asesinato y otras cosas que he visto y me tenían amenazado, nunca los pude decir. Entonces, más los cuatro asesinatos que acaban de hacer de las protestas de abril para acá, ellos se sienten muy amenazados y por eso me quieren eliminar. Y la gente de la alcaldía municipal de Ginoteca ya tiene un precio por mi cabeza que anda entre aproximadamente 7 mil o 6 mil dólares a mí y a camarógrafo que anda conmigo, que es un testigo clave. También los periodistas de Masaya, Gilbert Idiakes y Noel Miranda han recibido amenazas similares. El experto en marketing digital y director de Bacanal Nica, Manuel Díaz, igualmente ha sido amenazado en redes sociales. Nos están matando y algún grito tenemos que pegar y eso es lo que yo estoy haciendo, estoy gritando porque nos están matando. Eso no va a dejar de pasar hasta que nos dejen de matar y el asesino ya dijo, perdón, el presidente ya dijo, que él, en su lenguaje inverso, que él va a repartir la paz hasta que se vaya y la paz aquí, la paz allá. Entonces ya sabemos que esos son acas y paramilitares y todo lo demás. La Sociedad Interamericana de Prensa y la organización Reporteros Sin Fronteras condenaron el asedio, la persecución y la criminalización de los periodistas. Durante una visita a Nicaragua, ambas organizaciones constataron el retroceso y graves amenazas a la libertad de prensa, incluyendo el acoso de policías y grupos paramilitares. Representantes de la CIP y Reporteros Sin Fronteras exigieron al gobierno de Daniel Ortega el cese de la criminalización del periodismo. Vemos un franco retroceso, vemos claramente un franco retroceso en el ejercicio de la libertad de prensa en este país. Vemos que los periodistas están expuestos y en algunos casos hacen su ejercicio y su trabajo, sobre todo en provincias, en completa indefensión. La Asamblea Nacional aprobó una reducción de 8 mil millones de Córdobas, en el Presupuesto General de la República del 2018. Esta reforma del 9.2% del presupuesto es la más drástica aprobada hasta ahora por la administración de Daniel Ortega. Aún así, diputados del Frente Sandinista y sus aliados no descartaron una próxima reforma, que incluya una revisión de las exoneraciones a sus antiguos aliados del sector privado. Los presupuestos de salud y educación fueron los más afectados. Con el frenazo económico y la reducción presupuestaria, el Ministerio de Hacienda proyecta un crecimiento económico del 1%, pero este cálculo optimista es desestimado por economistas independientes. Yo lo digo honestamente, a grandes luces se ve que aquí hay una caída del Producto Interno Bruto. Agrego algo más, a finales de septiembre técnicamente este país ya entra en recesión económica. Serían dos trimestres consecutivos, con signos negativos en el comportamiento del Producto Interno Bruto trimestral, que también elabora el Banco Central. Veo que la caída de la producción fácilmente será al menos 3.5% en este año. La Asamblea también se concedió autorización para crear bonos de estabilidad financiera por 9 mil millones de Córdobas. Economistas alertan que los también llamados bonos de complicidad o bonos de sangre, tras la matanza de más de 300 nicaragüenses, podrían usarse para lavar la liquidez en manos del régimen. El sistema financiero y privado muy difícilmente van a comprar esos bonos. ¿Quiénes los podrían hacer? Podrían hacer especuladores del exterior, internacionales. Lo que puede ocurrir es que especuladores compren esos bonos. Es probable, pero como una medida para que cuando la cosa esté bien y tengamos un nuevo gobierno, van a venir aquí a decir, mire, ustedes emitieron estos bonos, aquí los tengo yo, páguenmelo. La salida es política y comparto ahí la opinión con Roger. En el sentido que ningún recetario de política económica va a cambiar la dirección que lleva el comportamiento económico. Se necesita para la certidumbre de todos los agentes económicos de este país, incluyendo los extranjeros, de que haya un discurso público presidencial que fomente la solución de esta crisis. En Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores desafían a las autoridades judiciales al inscribir al exmandatario como candidato para volver a la presidencia. Lula permanece en prisión desde abril, condenado a 12 años de cárcel por corrupción. Las elecciones brasileñas están previstas para el mes de octubre. De vuelta en Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia convocó a los nicaragüenses a firmar una carta para exigir a Daniel Ortega que cese toda forma de violencia y reinstale el diálogo nacional. La carta colgada en el sitio change.org fue respondida por otra del oficialismo, que asegura pedir justicia para las víctimas del terrorismo. Los cuatro miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes denunciaron que el gobierno está bloqueando sus gestiones. No les han permitido acceder a los expedientes judiciales de todos los casos penales, algo indispensable para poder realizar su labor en el esclarecimiento de los crímenes de la represión. Esto representa un incumplimiento del acuerdo convenido con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el pasado 30 de mayo. El gobierno declaró inaceptable la presencia del grupo de trabajo creado por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, al que calificó de injerencista y afirmó que no le permitirá el ingreso al país. El grupo integrado por 12 países será presidido por Chile y Canadá y ya se reunió en busca de su objetivo de apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que vive Nicaragua. Al cumplirse cuatro meses del inicio de la rebelión contra el régimen de Daniel Ortega, miles de ciudadanos salieron a protestar este sábado en Managua y otras ciudades del país como Granada, Masaya y Estelí. Invocando el lema, aquí nada está normal, la población rechazó la campaña mediática del oficialismo que promueve la idea de que el país ha regresado a la normalidad, invisibilizando de paso a centenares de víctimas de la violencia. Aquí está un pueblo, desde familiares que tienen a secuestrados políticos, hasta familias que han sido víctimas de este régimen en cuanto a que tienen víctimas asesinadas. Ahora amanecen muertos gente y la verdad que los culpables no aparecen. Los culpables aparecen cuando tal vez protestamos o hacemos alguna protesta así, somos terroristas y todo eso se nos acusa, pero culpables por el asesinato de mi hijo aún no hay. Son cínicos, todos ellos son unos cínicos, esto no está normal, con tantos presos, los campesinos presos, las mujeres presas, las están torturando, eso no es normal. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y a propósito de las amenazas y agresiones que están sufriendo periodistas nicaragüenses en distintas partes del país, después de una pausa regresamos con la periodista alemana Sandra Weiss, quien fue agredida y asaltada por tomatierras armados en Chinandega. El pasado 10 de agosto, la periodista alemana Sandra Weiss, corresponsal extranjera de diversos medios de comunicación de Alemania y Suiza para América Latina, visitó el proyecto Chinandega Maracuilla Company Chimaco. Su objetivo era conocer por qué esta inversión de capital suizo, en cooperación con el grupo COEN de Nicaragua, ubicada en el kilómetro 124 de la carretera Chinandega, se encuentra tomada desde hace varias semanas por grupos armados. Sin embargo, cuando intentó realizar su trabajo periodístico, más bien fue objeto de una agresión y le robaron todas sus pertenencias. Su relato, denunciando este acto de intimidación, se publicó hoy en Suiza en el periódico New Schürcher Zeitung. Y ahora nos comunicamos vía Skype con la colega Sandra Weiss, quien se encuentra en México, para conocer lo que ocurrió durante este incidente. Buenas noches Sandra, ¿cómo se produjo la agresión que sufriste cuando llegaste al proyecto Chimaco en Chinandega? Pues yo llegué con un taxista que había contratado en Managua. Nos entramos cerca de la zona industrial que tienen ahí en Chinandega y atrás está la plantación. Ahí entramos por una brecha y de repente escuchamos un disparo, y salen cuatro encapuchados, luego se suma otro, con armas, con pistolas nueve milímetros, con escopetas, gritándonos que no nos acerquemos, insultándonos, y ¿qué hacen aquí? Sara de aquí. Después viene una mujer y con un teléfono, con un celular pegado al oído, y se escucha que le están dando órdenes, que nos bajemos del carro, que sacan todas las cosas, o sea, tuvimos que, ya mi bolso lo tuvo que vaciar en el bicho, agarran todas mis cosas, toda la cámara, la acabadora, lápides, todo lo que tenía, las notas. Después tuvimos que poner las manos en la cabeza y nos revisan los bolsillos, nos tienen a contar todo el tiempo con pistolas, nos clican, nos interrogan, nos tienen ahí un buen rato. En ese momento, ¿vos te identificaste como periodista, como corresponsal extranjera? Por supuesto, inmediatamente yo salgo del carro y les digo, pues soy periodista de Suiza, pues quiero saber qué pasa con esos terrenos que son de inversores suizos, por qué los están tomando, puedo hablar con su jefe, y me dicen que me callara, que aquí no hablan inglés, que no hay ningún jefe, y pues nos insultan todo el tiempo, y nos tienen ahí apuntados con pistolas, como más o menos una hora estuvimos ahí. ¿Y los miembros de ese grupo tenían alguna identificación política entre ellos? ¿Sabes a quién llamaban? ¿Tenían vinculación con alguna autoridad? No sé con quién hablaban. Hablaba por teléfono y recibía órdenes de arriba, era clarísimo. Esa jefa, que era la jefa de ahí, era una señora diferente, porque los jóvenes que se atacaron, hablaron grosero, nos insultaban, eran jóvenes como con shorts y chanclas, y pues no era gente así como muy formada, la señora sí nos tranquilizó, me dice incluso, yo te puedo revisar porque yo soy mujer, así como que si llego ciertos protocolos, ella no dice poner las manos en la cabeza, ella no toma los ojos por celular, o sea, se ve que ella tiene ciertos protocolos y se aturaron. A mí me parecía que era alguien formado para este tipo de cosas, tal vez una policía, no sé. Pero las órdenes siempre venían desde el celular, desde arriba de algún jefe, que no sé quién era. En ese momento, cuando ellos te detienen, ¿te hacen alguna acusación específica para impedir tu labor como reportera en ese lugar? Me dicen, no, 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 aquí no puede entrar nadie, no hablamos con la prensa, aquí no hay nadie, esto es un terreno prohibido, y pues me refieren todas mis cosas, todos mis documentos, la credencial de prensa, también la libreta, y nos tienen más o menos una hora, hora y media, y después nos echan de ahí, nos escordan, nos tiran otra vez, cuando nos íbamos, y después el taxista dice, yo no puedo seguir porque no tengo documentos, y nos quedamos esperando en la salida, en la carretera, y después otra hora más, llegan, le regresan los documentos al taxista, pero a mí no, y me dicen, a ti no te damos nada porque eres golpista. O sea que prácticamente te robaron. No me lo despedieron absolutamente nada, te quedaron con todo, te quedaron también con mi tarjeta de crédito, y luego, al regresar a Managua, yo cancelé la tarjeta, pero ya habían sacado en ese lapso de tiempo más o menos 2.000 dólares cargando gasolina en Petro, Nicaragua. Estás hablando de la gasolinera DNP de Petronik. Exacto. 2.000 dólares. O sea, cargaron todo una flota de carros porque si no, no es posible gastarse 2.000 dólares en pocas horas. Todo eso ocurrió el 10 de agosto. Al día siguiente, en Managua, ¿tuviste algún contacto con tu embajada o con las organizaciones de derechos humanos? Sí, ¿cómo no? Yo denuncié con la embajada, yo denuncié con la legislación de libertad de prensa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con organismos de derechos humanos en Nicaragua, o sea, un montón de organismos nacionales e internacionales. Lo que no fui a hacer una denuncia, porque me habían amenazado que yo iba a la policía, iban por mí y que me iban a matar. Y a pesar de eso, te quedaste todavía algunos días más en Nicaragua. ¿Por qué? Quise terminar mi trabajo y estuve consultando con varias personas y consideramos que podía seguir haciendo el trabajo, que tenía mucho cuidado y que de todos modos no encontré vuelo para salir antes, o sea, no había otra manera. ¿Pudiste hablar con algún representante de las autoridades políticas o económicas del país sobre las causas de la invasión a este proyecto de inversión suiza y por qué no han sido desalojados? No, hablé con la cámara con la Upanic, pero no pude hablar con ninguna autoridad, contacté a Prónica de Agua, contacté a General Valdobano, que inauguró ese proyecto cuando ganó el premio de inversión del año, pero nadie nunca me contestó ni correo ni teléfono. ¿Y cuál es la reacción de tu periódico en Suiza y de las autoridades de ese país? No tengo todavía las reacciones del diario, un respaldo, estaba muy preocupado por la situación, no podía creer que ocurriera estas cosas y ellos también me dijeron que van a hacer lo que procede, que lo van a denunciar con su autoridad en Suiza y probablemente también con la embajada de Nicaragua en Chile. El gobierno de Nicaragua está predicando que ha regresado la normalidad en todos los ámbitos. ¿Cómo te sientes como reportera frente a esa declaración oficial? No, creo que lo que me pasó a mí demuestra claramente que si esa es la normalidad de Nicaragua pues es un país que está en una anarquía total. Esta semana también visitó Nicaragua una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa y se fueron muy alarmados por la situación de acoso y amenaza en que trabajamos los periodistas acá. Vos trabajaste varios años en Venezuela. ¿Se puede comparar la situación de la prensa en Nicaragua con la de ese país? Hay una diferencia. En Venezuela se deterioró la situación durante 20 años. Fue un deterioro muy, muy, muy paulatino y solo en los últimos meses, en el último año se ha puesto realmente a un nivel de una crueldad y brutalidad increíble. Antes siempre había todavía espacios. A mí nunca me ha pasado nada en Venezuela, pero a otros colegas sí. Aquí fue en un espacio muy corto y muy rápido que pasó todo eso. Entonces, es parecido la situación de las agresiones a la prensa, a los ciudadanos opositores, a los manifestantes, a todo el que sea crítico, que diga alguna cosa crítica, lo persiguen, pero aquí fue muchísimo más rápido. ¿Cómo calificas esta acción en contra de tu persona? ¿Fue algo preparado, un secuestro o un acto de intimidación? No, fue un acto de intimidación y bueno, me retuvieron contra mi voluntad ahí como unas dos horas, así que no sé si califica como secuestro, pero sí fue tan claramente una amenaza, una intimidación y un robo, o sea, había como una parte delincuencial y ese uso de la tarjeta para cargar un montón de carros, pues ya te dice hasta qué punto han llegado, ha llegado el deterioro de ese gobierno, ¿no? Porque yo considero de que si habrían sido ciudadanos normales, criminales, pues no cargan una flota de carros con gasolinos y no hacen otra cosa con la tarjeta, o sea, ahí hay claramente una complicidad con el Estado, además lo cargan en la gasolinera del Estado y en cualquier país normal, si tú cargas para 2 mil dólares, el que te vende te pide una identificación y más si lo compras con una tarjeta extranjera, en ese caso no ocurrió, o sea, significa claramente que había complicidad. La denuncia que se publicó hoy en tu periódico en Suiza, ¿la has compartido con otras organizaciones defensoras de la libertad de prensa? Sí, por supuesto, yo he contactado ya un grupo de gente aquí en México, el Comité para Protección de Periodistas, Reporteas Son Fontier, todas las instancias que considero que necesitan saber de lo que está ocurriendo porque no soy la primera colega de Estados Unidos, lo balearon durante horas en una iglesia, a otros nos han asaltado, robado, intimidados, todos estamos en la misma situación y considero importante que se sepa a nivel internacional lo que está pasando. Gracias Sandra, buenas noches, eso es lo que dice la corresponsal extranjera Sandra Weiss sobre este grave acto de intimidación de que fue objeto en Chinandega, que forma parte de una ola de represión generalizada de la que han sido víctimas varios periodistas nacionales en los departamentos de Chinotega, Matagalpa, Carazo, Granada y Masaya, provocando una situación de alarma internacional. Vamos a una pausa y regresamos desde Washington con María Claudia Pulido, secretaria adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. No se puede hablar de normalidad cuando se sigue violando los derechos humanos de ciendas de miles de personas en Nicaragua. Y ahora nos trasladamos hasta Washington para conversar vía Skype con María Claudia Pulido, secretaria adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Buenas noches, María Claudia. El jueves pasado, los cuatro miembros del Grupo Internacional de Expertos Independientes denunciaron que el gobierno les está bloqueando todas las gestiones que realizan para acceder a los expedientes de las investigaciones y causas penales que necesitan conocer para contribuir al esclarecimiento de los crímenes ocurridos durante la rebelión cívica entre el 19 de abril y el 30 de mayo. Y este impedimento se produce a pesar de que el gobierno suscribió un convenio con el secretario general de la OEA y la CIDH autorizando el funcionamiento de esta comisión. ¿Qué implicaciones tiene para ustedes esta negativa? Bueno, la comisión tuvo una gran oportunidad de trabajar de manera enmancomunada con el Estado en el fortalecimiento de su sistema judicial y así lo expresó. Creemos que ese convenio que se firmó el 30 de mayo entre el Estado de Nicaragua, la Secretaría General de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde ese piso al grupo de expertos independientes que se instaló el 3 de julio en Nicaragua, pero definitivamente para que el grupo pueda ejercer sus funciones y pueda coadyuvar a las autoridades y avanzar en el establecimiento, o sea, apoyando para el establecimiento de los hechos, necesita tener acceso a los expedientes, necesita tener acceso a los fiscales que están llevando directamente las investigaciones y consideramos que el tiempo está corriendo, ¿no?, porque tiene un plazo y es una oportunidad que esperamos que el Estado pues sepa utilizar a favor del derecho a la verdad, del derecho a la reparación de las cientos de víctimas que perdieron su vida a partir del 18 de abril. Por el otro lado, también pensamos que es muy importante que el Estado le dé las facilidades al BICENI para realizar a cabo su tarea de monitoreo de derechos humanos y de seguimiento de las recomendaciones y poder tener estas reuniones bilaterales con las autoridades, poder acceder a los centros de detención, poder acceder a los lugares donde las víctimas que están requiriendo la presencia de los organismos internacionales para brindar su testimonio. Creemos que esa es una forma de fortalecer el Estado de derecho. Realmente, la Comisión reconoce que el Estado ha abierto sus fronteras para que estos mecanismos estén presentes en Nicaragua y eso es algo que no podemos desconocer, pero para que puedan realizar realmente la misión a la cual han sido invitadas por el Estado, pues se tienen que dar esas facilidades. La semana pasada el gobierno presentó un informe sobre la violencia en el que reconoce 197 personas muertas durante las protestas y cuestiona la cifra de víctimas que ustedes, la CIDH, han presentado de 317. ¿Cómo se explica esta discrepancia? Mira, hay ciertos elementos que tenemos que aclarar. La Comisión ha llevado un registro muy riguroso de las personas fallecidas a partir del 18 de abril que empezaron las protestas sociales en Nicaragua. Nosotros tenemos, como ustedes bien lo anotaron en un programa anterior, cifras que han estado publicadas de manera anexa al informe que presentó la Comisión Interamericana. Entonces, y allí puedes observar cuál es la fuente de cada una de estas, del registro que tenemos. Pero, quiero decirte que nosotros recibimos una nota oficial del gobierno del 7 de agosto del 2018, donde, además de esas 197 personas que el Estado plantea que son víctimas del terrorismo golpista, registra 253 personas que han fallecido en el lapso del 18 de abril hasta, de acuerdo al conjunto que ellos tienen, hasta el cierre del 25 de julio. Entonces, si vamos a, si tenemos en cuenta el Estado está reportando 450 personas fallecidas. La Comisión de manera muy conservadora y de acuerdo a la información que ha registrado desde organizaciones de la sociedad civil, medios de prensa que han reportado públicamente y los testimonios que han recibido directamente registro para el 30 de julio 317. De hecho, al día de ayer teníamos un registro de 322 personas fallecidas. Pero aquí el tema es que inmediatamente el presidente Daniel Ortega públicamente invitó a la Comisión Interamericana a que se cotejaran las cifras. La Comisión por nota escrita le pidió al Estado el acceso a la información y pidió información con reuniones con altas autoridades como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, inclusive el Ministerio de Salud y el director y la dirección del Instituto de Medicina Legal para cotejar cada una de las víctimas que nosotros tenemos registrado. Hasta el momento a esa solicitud lo que recibimos fue la nota de la que te comento que hace este reporte pero en números globales y estamos esperando poder hacer ese trabajo conjunto con las autoridades. ¿Cómo verifica la CIDH su lista de víctimas? ¿Tienen ustedes las identidades de las víctimas que se podrían contrastar con la lista oficial? Sí, nosotros tenemos un registro persona por persona. Es un registro como te decía que está alimentado con la información muy seria que han documentado organizaciones de la sociedad civil. Es un registro que tiene la misma información presentada por el Estado. El Estado nos suministró a nosotros en dos oportunidades en notas diplomáticas sus registros de personas fallecidas y que últimamente hemos seguido también con el equipo MECEN que tenemos en terreno a través de medios y de manera directa. Naturalmente el Estado tendría que tener toda la información a disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe de la CIDH atribuye la mayor responsabilidad de estas muertes sobre la represión estatal causada por el exceso de fuerza policial y por las fuerzas parapoliciales. Sin embargo, en las primeras 132 personas que la Fiscalía está acusando no hay ningún policía y ningún parapolicial. ¿Por qué? Esa pregunta es una pregunta muy importante porque justamente la Comisión durante la visita de trabajo que realizó pudo recibir testimonios recibimos sistematizamos 100.008 testimonios que recibimos en las que se marcaban claramente se identificaban los patrones de represión que hasta el 21 de mayo se habían registrado en Nicaragua. Ahí se pudo establecer de voz de las víctimas de los familiares de las víctimas como de dónde habían venido por decir de alguna manera muy clara las balas pero lamentablemente ni el grupo de expertos independientes como bien sabes ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido acceso a la información que está trabajando el Ministerio Público para poder identificar claramente cuáles son las personas que están siendo en este momento procesadas imputadas por estos delitos por lo pronto sabemos que no hemos tenido tampoco información de que personas hayan sido procesadas o que personas hayan sido digamos capturadas agentes del Estado capturados como autores de estos hechos no hemos tenido esa información tampoco. ¿Qué resultados arroja el trabajo del mecanismo de seguimiento del MECENI en las últimas semanas? ¿Tienen acceso a las instituciones estatales? ¿Cuáles son los principales hechos que han logrado documentar? El trabajo que hemos hecho como resultado central ha sido a través de nueve comunicados de prensa que desde la instalación del MECENI se ha emitido transmitir la información a la comunidad internacional de lo que está pasando en Nicaragua presentar información a los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos sobre lo que está pasando en Nicaragua y de establecer esos patrones de los que tú me preguntabas y que concretamente con el trabajo que se ha hecho desde el terreno pues lo que ha establecido la comisión es que se han dado tres etapas de regresión la primera con el ataque a las manifestaciones directas la segunda en lo que el mismo gobierno ha denominado operación limpieza de los tranques que tuvieron por semanas paralizadas carreteras calles del país y la tercera una etapa que es la actual de represalias que se ha caracterizado por detenciones arbitrarias criminalización de la protesta social en sentido de procesos que se están abiertos por delitos tan graves como terrorismo homicidio si quisiéramos si quisiéramos avanzar más quisiéramos poder entrar a los centros penitenciarios quisiéramos tener la información que le hemos solicitado al Estado y quisiéramos poder acceder a aquellos lugares donde se dio la represión para poder recibir testimonios de primera mano y poder continuar haciendo nuestro trabajo de manera más eficiente El gobierno proclama que el país ha vuelto a la normalidad después que desmontaron los tranques y las barricadas con las fuerzas parapoliciales sin embargo hay denuncias y pruebas de que se ha desatado una persecución y detenciones arbitrarias ¿Cuál es la evaluación que tiene la CIDH sobre esta situación? No existe una normalidad existe sin el hecho de un levantamiento a través de 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 esta operación de pieza de la que hacíamos mención que significó pérdidas de vidas humanas cientos de personas heridas cientos de personas detenidas si significa que digamos la circulación en el país se retomó pero no se puede decir que haya cesado la represión a las personas que han manifestado y que han expresado su opinión lo que tenemos es un momento de una de una fase diferencial una fase donde ha habido una persecución selectiva una fase que está afectando a líderes estudiantiles líderes sociales líderes campesinos médicos que están afectando a cientos de miles de vidas yo creo que un indicador muy importante son las 28 mil solicitudes de asilo que por ejemplo de acuerdo a la se han recibido en Costa Rica en las últimas semanas entonces no se puede hablar de normalidad cuando se sigue violando los derechos humanos de cientos de miles de personas en Nicaragua en las últimas semanas también se han producido despidos de médicos de maestros de empleados públicos así como amenazas e intimidación contra periodistas y el exilio forzado de miles de personas como define la CIDH esta nueva situación en Nicaragua lo que la comisión ha analizado es que estamos en una etapa de represalia frente a todo aquel o aquella persona que se manifestó que protestó por diferentes vías frente al actual estado de cosas y que el gobierno después de haber hecho toda esta operación digamos de uso de la fuerza está utilizando otros elementos como son el aparato del sistema judicial para hacer estas detenciones arbitrarias en algunos de los casos inclusive por grupos para policiales ha llevado de acuerdo a los testimonios que hemos recibido a personas que han sido detenidas maltratadas incluso torturadas ha sometido a procesos en los que no hay garantías del debido proceso juicios en donde es muy difícil realizar el derecho de defensa donde no hay posibilidad de elegir libremente el abogado donde los familiares no tienen acceso a las personas que están siendo procesadas y lo que es más grave a donde se están imputando delitos de extrema gravedad a eso se suman entonces estos despidos masivos despidos de personas que de una u otra manera ayudaron humanitariamente a cientos de delitos que habían sido objeto de la represión y todo esto la comisión lo había prevenido en una de las recomendaciones de su informe final de la visita pidiendo al estado que se abstiniera abstuviese de reprimir o de ejercer represalias contra los manifestantes y lo que estamos en este momento constatando es que hay una situación de retaliación que va por diferentes líneas acciones pero que todas han llevado a que haya una terrible inseguridad por parte de las personas que de una u otra manera participaron en las manifestaciones que teman por su vida que teman por su integridad que teman por su libertad y que efectivamente estén saliendo de manera masiva del país Gracias María Claudia buenas noches eso es lo que dice la secretaria de Junta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre la nueva etapa de represión oficial que se está viviendo en Nicaragua vamos a una pausa y regresamos con los economistas Mario Arana y José Luis Medal para analizar qué significan el recorte presupuestario y los bonos aprobados esta semana en la Asamblea Nacional resolverán estas medidas la crisis económica o hay una salida política a la crisis ya regresamos esos bonos tienen un riesgo enorme porque el tipo de cambio que aquí a 5 o 10 años puede estar en el mercado negro paralelo es absurdo que vos me prestes 10 mil dólares y yo te voy a pagar en Córdoba y yo voy a definir qué tipo de cambio oficial va a estar de aquí a 5 o 10 años y ahora vamos a la noticia económica de la semana la aprobación en la Asamblea Nacional de un drástico recorte al presupuesto de por lo menos 8 mil millones de Córdoba la mayoría en gastos de capital y proyectos de inversión pública como resultado del frenazo económico causado por la crisis política y el desplome de los ingresos tributarios y por el otro lado la aprobación en el parlamento para emitir bonos a 25 años unos bonos llamados de estabilización financiera para mitigar los costos de la matanza que desató el gobierno provocando una grave crisis política y económica y para analizar las consecuencias de estas y otras medidas económicas y su relación con la crisis política nacional nos acompañan los economistas Mario Arana expresidente del Banco Central doctor José Luis Medal consultor en tema económico buenas noches José Luis Mario gracias por acompañarnos el impacto de estas medidas contractivas el ministro de Hacienda Iván Acosta todavía de manera optimista calculaba el crecimiento económico del país en 1% positivo este año ¿es viable eso? bueno lo que están diciendo economistas independientes es otra cosa es que la contracción puede ser de 3% a 6% es decir 3% negativo 3% negativo a 6% negativo entonces puede ser que sea un poco optimista esta proyección por lo que entonces habría que tomar en consideración que posiblemente van a haber menos ingresos y la necesidad de recortar aún más gastos este recorte se produce fundamentalmente por la disminución de la actividad económica la pérdida de ingresos tributarios y existe todavía una sombra en torno a la ejecución de proyectos contratados con fondos multilaterales ¿cómo ve José Luis las señales económicas de aquí al cierre del año? obviamente que se va a profundizar la crisis porque el gobierno en el ámbito político está adoptando medidas que profundizarán la crisis como es la continuación de la represión presos políticos no aceptar a la comisión de la OEA como la crisis económica tiene una causa económica y se continúa una causa económica o política perdón una causa política y se continúa con la falta de institucionalidad democrática esto va a profundizar la crisis económica y la medida como se ha señalado son contractivas mayor endeudamiento y mayor contracción económica el sistema financiero también es otra de las variables en torno a la cual hay mucha preocupación por la salida de depósitos y disminución de reservas los ahorrantes tienen muchos dilemas en relación a qué hacer a cómo proteger sus intereses en circunstancias como esta bueno yo diría que el sistema financiero está líquido verdad y solvente en este momento obviamente el gobierno con esa ley que pasa digamos que le llama para fortalecer pues el sistema financiero está teniendo la preocupación que ha visto salir depósitos verdad el sistema financiero asumo que teme que eso continúe y está tratando de crear una especie de protección de super blindaje para poder responder a cualquier situación de demanda de depósitos creciente o inclusive la insuficiencia de capital de algún banco verdad que pueda enfrentar algún problema entonces es una medida de prevención en realidad si uno piensa bien o sea es lo adecuado es decir a hacer en circunstancias como esta el problema es de que es paliativo que en el fondo lo que tenemos es un problema político como ha dicho José Luis entonces la solución debería estarse le dando por el lado político porque esto de cualquier manera va a costar ya sea financiar el déficit con bono o financiar el blindaje de los bancos con bono es deuda eso lo vamos a tener que pagar probablemente se va a adquirir sumamente cara si acaso se consigue el fondeo entonces aquí realmente el país está llamado a buscar una solución a una salida a esta crisis y es de índole política eso sería lo más razonable que yo debería de estar recomendando en esta circunstancia vos fuiste ministro de Hacienda y del Banco Central vos fuiste asesor en el ámbito económico también en otra administración de gobierno vamos los técnicos del gobierno el ministro Iván Acosta el presidente del Banco Central Ovidio Reyes se limitan a ejecutar orientaciones políticas del gobierno pueden pueden darle recomendaciones al presidente Ortega de que estas medidas económicas no van a resolver el problema si no se adoptan decisiones políticas la medida económica posible está muy limitada en el sentido de que el margen de acción es bastante reducido para el gobierno porque ha creado un problema político por ejemplo estos bonos que está emitiendo son en dólares vos me vas a prestar a mi 10 mil dólares y yo te lo voy a pagar después en Córdoba de aquí a 3, 5, 20 años esos bonos tienen un riesgo enorme porque el tipo de cambio que aquí a 5, 10 años puede estar en el mercado negro paralelo es absurdo que vos me preste 10 mil dólares y yo te voy a pagar en Córdoba y yo voy a definir qué tipo de cambio oficial va a estar de aquí a 5, 10 años son especulativos con muy altas tasas de interés y a diferencia de los bonos de la piñata de 1990 que todavía estamos pagando y dicho sea de paso la mayor deuda interna de la historia financiera de Nicaragua fue la piñata donde se han emitido como 1.400 millones de dólares y más aún en mayo del 2018 todavía hay según el Banco Central 229 millones de dólares de bonos de la piñata hoy en la en crisis política y corrupción la segunda mayor deuda interna de la historia de Nicaragua es la de los CENI que costó más o menos 500 millones de dólares ahora se llama bono bancario y debemos porque es una deuda pública 138 millones de dólares al 30 de mayo en ese sentido las deudas públicas están muy vinculadas con la corrupción históricamente y ahora y con crisis política estos bonos quién los va a comprar es decir si son bonos en dólares y que te los van a redimir en Córdoba y estamos hablando de que hay un clima de enorme incertidumbre hoy en el país quién va a tomar el riesgo hay fondos especulativos dispuestos a hacer eso hay acaso capitales flotando del sector gubernamental algunos dicen de Albaniza de Caruna del Banco Corporativo del gobierno dispuestos a comprar esos bonos bueno primero entendamos que hay dos potenciales emisiones una que es la de 25 millones que es para este blindaje financiero y la otra que es para financiar déficit de corto plazo pues verdad entonces esos probablemente sean menos riesgosos paladeros más cerca verdad este en principio entendía yo que habían grupos afuera interesados y dispuestos hace como dos meses hoy volví a preguntar digamos a la gente con la que había conversado de esto y me dicen que estos grupos requerirían que realmente haya algún entendimiento interno verdad o sea antes de poder probablemente comprometer entonces eso es lo que he escuchado pero si existen quienes vienen te ponen plata sumamente cara seguramente que estén dispuestos a asumir este tipo de riesgo podría ser verdad no lo veo tan fácil verdaderamente creo que ese va a ser otro problema que tendríamos enfrente verdad es decir que llama a lo mismo buscarle una salida negociada a la situación política del país cuáles son los plazos del empeoramiento de la economía que podrían mitigarse si se llegara a lograr una salida política pacífica concertada vamos si de aquí a diciembre no hay arreglo político cuál es el impacto económico qué pasaría si hay un arreglo quizás a mediados del próximo año bueno el canciller ahí de esa casa señaló que si no había un arreglo político el sistema económico incluyendo el sistema financiero estaría en una situación muy difícil para diciembre del 2015 recordar Carlos Fernando que los bonos para diciembre perdón del 2018 recordemos que los bonos que el público perdón en los depósitos en dólares ha retirado habían 4.040 millones de dólares en depósitos al 18 de abril de los depósitos en dólares y ahora quedan 3.370 más de 650 millones de dólares cuando se dio el corralito financiero en Argentina en 10 meses se retiró el 21% de los depósitos en el 2001 y en Nicaragua en 4 meses se ha retirado el 16% y el Banco Central puede emitir Córdobas pero no puede emitir dólares incluso porque estos bonos se emiten en dólares y van a ser pagaderos en Córdoba porque su objetivo es apuntalar las reservas internacionales en dólares y hay un enorme riesgo financiero y cambiario el escenario político nadie tiene la bola de cristal nadie lo puede predecir pero si no hay institucionalidad democrática esto se va a agravar no se pueden tomar medidas en el sistema económico y en el sistema político es fundamental tomarla por ejemplo hasta se dice la estabilidad financiera monetaria es un bien público también es un bien público y tal vez más importante la institucionalidad democrática y si continúa con la medida que se está tomando aquí no hay solución económica ahora los actores económicos los grandes empresarios las cámaras empresariales frente a este tipo de situación tienen acaso algún incentivo para presionar más y buscar una salida política o por el otro lado el incentivo de buscar un entendimiento con el gobierno para que las cosas se estabilicen a mi me da la impresión que el gobierno está presionando para provocar una negociación una discusión con el sector económico pero está haciéndolo con un cálculo que le puede salir mal yo creo que la situación está bastante volátil yo creo que es decir el no buscar una salida política realmente está poniendo tal presión que lo que quiere provocar es que los grupos económicos se acerquen me da la impresión verdad a negociar algún entendimiento pero en el proceso realmente nos podemos llevar el sistema entonces no es sano seguir jugando con ese tipo de herramientas en una economía como esta y con las expectativas de la gente verdad en realidad la gente simplemente quiere tranquilidad quiere su paz y la posibilidad de tener empleo generar ingresos y yo creo que todos estamos llamados a realmente presionar sí pero para que hay una solución temprana y no estar jugando a ver cómo se maneja la correlación de fuerza en el largo plazo y se me puede perpetuar en el poder como ha sido aparentemente la pretensión o el plan que originalmente se tenía en este país yo creo de que tenemos que llegar a algún entendimiento que recupere los balances y que realmente es decir o sea se reconozca la envergadura masiva digamos de la convulsión social que hemos vivido verdaderamente yo he hablado con excomandantes de la revolución sandinista y comparado con ellos lo que ha ocurrido ahora con lo que ellos tuvieron de demostraciones masivas y no se acerca pero ni cerca entonces démonos cuenta ha habido en el país una crisis profunda verdaderamente es momento de enfrentarla y de no jugar con la vida de la gente a como hemos venido haciéndolo tu opinión José Luis la alianza cívica emitió una convocatoria una carta que ha sido suscrita por miles de ciudadanos entre ellos empresarios grandes empresarios gente representativa digamos del sector económico y la pregunta es el incentivo va hacia ejercer presión o hacia entenderse con el gobierno obviamente que ya los analistas políticos han indicado que es necesaria una negociación pero que sin presión es imposible que el gobierno acepte las elecciones anticipadas super vigiladas en este sentido lamentablemente la presión es internacional y la interna son necesarias sobre el papel de los grandes empresarios me parece que deben de aportar de manera más firme y decidida para una transformación democrática en el sentido que una prolongación de esto hasta el 2021 simplemente la economía se deterioraría aún más es urgente una salida política y en este sentido los grandes empresarios pueden aportar de manera más decidida además volviendo al tema de los bancos los bancos son los que financian al gobierno de los mil millones de deuda interna de dólares que hay buena parte de esos bonos del tesoro que la deuda pública va a aumentar en mil millones para financiar el gasto público no estamos hablando de los bonos bancarios si los bancos van a comprar esos bonos están arriesgando los depósitos del público con sólo que los bancos le digan al gobierno central porque ahorita por ejemplo va a emitir bonos del tesoro bonos de la república 9 mil millones de córdoba una parte para repagar unos 5 mil que estaban vencidos con sólo que los bancos le digan no te compro esos bonos este gobierno no tiene financiamiento y si le agrega la posibilidad que se disminuye el financiamiento internacional es irresponsable este gobierno es irresponsable en el sentido de que por mantenerse a perpetuidad en el poder desbarató la institucionalidad democrática y en el rompimiento de la institucionalidad democrática la causa de la crisis y permito repetir una cosa el desarrollo sostenible incluye sostenibilidad social económica ambiental y política nos está pasando en otro contexto lo que nos pasó en 1979 se hundió totalmente la economía el PIB per cápita todavía estamos menos que el de 1977 ¿por qué? porque los dictadores se empeñan en permanecer a perpetuidad en el poder gracias José Luis Medal Mario Arana la pregunta es si los actores económicos desde dentro del gobierno el ministro de Hacienda el presidente del Banco Central el ministro de Economía tienen o no la capacidad de llevar esta discusión al seno de la pareja presidencial la relación entre la crisis económica y la necesidad de una salida política para el país vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última mirada news y ahora vamos a la última mirada news con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Sampier el general Julio César Avilés conmemoró el aniversario de la fuerza naval y volvió a celebrar la independencia política del ejército luciendo las banderas del partido FSLN a la par de la bandera de Nicaragua como resultado de los golpistas terroristas que apostaron a destruir la economía para derrocar al gobierno este año la reforma al presupuesto no va a colocar más recursos sino que va a aplicar un recorte el acto solemne se vio opacado por la crisis económica pues para poder pagar el alquiler del centro de convenciones o love palme el estado mayor abrió un vivero que despachaba en vivo durante el acto que no se diga que no tienen conciencia ecológica para darle su toque personal al evento la compañera Rosario ocultó entre el follaje a Dennis Moncada disfrazado como nomo de jardín el gobierno ha decidido vender bonos para compensar por la crisis económica provocada por la matanza de abril mayo y junio se llaman bonos de estado fascista digo bonos de estabilidad financiera BEF los BEF funcionan así usted entrega dólares y algún día alguien por un interés desconocido le entregará Córdobas tal vez quizás si tiene suerte la recuperación ha sido milagrosa la recuperación fue tan milagrosa que ahora tienen que salir a vender bonos queremos salud queremos educación queremos trabajar queremos capacitarnos para prosperar ah no eso no son derechos para los golpistas criminales no no son derechos eso es derechos de los ricos nada más los ricos quienes son esos señores así la familia Ortega Murillo privatizó cuatro mil millones de dólares de la ayuda estatal de Venezuela y así pudieron comprarle a sus hijos los canales 4813 Radio Ya la S grande y otras tantas emisoras claro la culpa no es del gobierno sino del sospechoso de siempre los ricos que mandan a sus hijos a estudiar en las universidades extranjeras la última vez que chequeé Costa Rica estaba en el extranjero fue ahí donde estudiaron los hermanos Laureano y Mauricio Ortega Murillo cuando Harold Rivas era embajador en Costa Rica cursaban la carrera de cine y televisión en la universidad privada Veritas vivían en Escazú y disponían de un Porsche carrera para transportarse pero ¿por qué los mandaron a Costa Rica? porque en las universidades nacionales estudian los pobres suena como el lujo que solo un rico se puede dar ¿verdad? eso es derecho de los ricos nada más el comandante Ortega no es el único revolucionario con problemas reaccionarios a Mauricio Funes no se le está enviando a Nicaragua dinero proveniente del estado y mucho menos se usa para ello a un oficial del ejército sino que él se gana la vida asesorando al gobierno de Daniel Ortega anda asilata en Nicaragua pero ya estoy en Nicaragua ah pues no que regada el expresidente asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016 es prófugo de la justicia salvadoreña acusado de sustraer durante su administración 351 millones de dólares del estado salvadoreño Funes tiene 351 millones de dólares ya sé quién puede comprar los bonos del comandante presidente Funes presidente Funes que lástima pero adiós me despido de ti y me voy y de ahí se fue buenas noches de esta manera llegamos al final de esta edición los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en youtube.com pleca confidencial Nica síganos en twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc regresamos mañana lunes con más información análisis y comentarios en esta noche aquí en canal 12 siempre a las 8 de la noche hasta entonces suscríbete Gracias por ver el video.